El número 12 El número 12 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Unidades Antonio Diez unidades, ¿cómo se llama? Y más Diez unidades metidas en un conjunto, ¿cómo se llama? Doce ¿Cómo se llama, Israel? Doce Una de pena Una de pena Oye, y si nosotros ponemos y hacemos dos conjuntos, cada uno con diez unidades, ¿qué serán, Susana? ¿Cuántas de pena? Doce De colores, de colores, se muriste en los campos en la primavera De colores, de colores, con los amarillos que lleven tan fuera De colores, de colores, es el arcoíris que debemos lucir Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí La vagina, la vagina con el cara, 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 cara Los polidos, los polidos con el pio, 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 pio Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí